¿Qué es la idea de blockchain que puede suponer una capa de tecnología que complemente los procesos de verificación, de certificación que AENOR dentro de su propósito de generar confianza en las instituciones, en las personas, en la sociedad, ha venido realizando todos estos años. Yo creo que hay procesos, procedimientos y por encima esa capa de tecnología que es fundamental que puede ayudarnos. Gracias por ver el video.